Buenas y bienvenidos a este vídeo que está haciendo ver Tengoku Daimakio, Madimakio, como sea, no sé, está que buscar una traducción en español más clara Tercer capítulo, perdóname, ves que acabo de verlo y estoy un poco en shock No me esperaba este tipo de revelaciones tan tochas desde tan temprano en un anime Uff, me he quedado un poco con el culo torcido, la verdad Bueno, vamos a contar un poquito de qué va el capítulo El capítulo básicamente es todo un flashback, menos la parte final En la que volvemos un poquito a la conversación que dejamos pendiente en el segundo capítulo Pero en este flashback, vamos a cinco años atrás y conocemos a este personaje Este personaje es el hermano de la prota Y dices tú, ah, bueno, guay, pues es un tío que le gusta disparar, que le gusta estar pendiente de las armas y demás Y la prota sale como que le gusta acercar, como que le gusta hacer carreras Entonces, en una de esas carreras se ve que hay un monstruo de estos raros Y el hermano lo ve y va a rescatarla, a ayudarle El problema es que el hermano acaba hecho mierda, pero mierda Y dices tú, el hermano lo ha palmado Tiene lógica, ¿no? Ella es la que sigue viva Venga, vale Pues ella consigue como recuperar un poco del cuerpo, lo que queda de este señor Y como que se duerme Y en ese momento Hay un momento Estarán el médico los dos Bueno, se despierta el médico, ella Y en ese momento yo me quedo con el culo torcido Cuando dice que dentro de ella Bueno, es que se nota además Que se nota que tiene las operaciones y demás Que dentro de ella Han metido el cerebro de él Entonces, él es ella Y ella es la que ha muerto Ella se ha sacrificado por su hermano Y os lo juro que no me esperaba algo así Tan temprano, tan tercer capítulo ¿Sabes lo que te quiero decir? Este anime me tiene un poco loco Me está gustando bastante Los derroteros que está tomando La verdad es que me lo estoy gozando Cada capítulo me lo estoy gozando Lleva tres capítulos y me lo estoy gozando bastante Me está interesando mucho la historia A ver, vamos a ver si nos le pasa Como muchos animes Que te plantean una historia súper chula Te plantean algo muy guay Y luego, conforme van resolviendo lo demás Quieren meterle más mierda y la cagan Yo espero que esto no sea así Pero vamos, sigo un poco flipendo Teorías, teorías de que puede ser No sé, el tío que las ha operado Tiene que ser algo así como Un tío importante Un tío que tenga conocimientos O sea, me ha recordado mucho Al rollo que lleva El padre de los hermanos Erick En Fullmetal Alchemist Entonces puede ser un rollete ese De que sea un tío que controle estas vainas No tengo ni idea, pero vamos Y no sé, lo juro Este capítulo me ha dejado No me esperaba yo esto No me esperaba Esto, de verdad Me ha dejado muy bien Muy contento Y bueno, hasta aquí la review Espero que os haya gustado Dadle a like, comentar Que os ha parecido el capítulo Si no estáis siguiendo la serie Me debería empezar el manga Sigo con las dudas Suscribiros y esas cositas Compartidlo con la gente Que esté siguiendo el anime Y demás Para que hagamos una comunidad Y podamos comentarlo juntos Y eso ¿Vale? Así que eso Soy Josepe Esto es Nida de Cine Y chao chao Pescaos Pescaos Pescaos